Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragones, el resurgir de Mema. Atención al nuevo evento de temporada, recoge las nuevas monedas de temporada, intercambialas por dragones, atuendos y adornos limitados. Bueno, esto se va a celebrar durante 30 días, el presagio de otoño espeluznante, gana dulces otoño espeluznante. Los eventos limitados, los deberes de Bocón y el calendario mensual, y cámbialas por recompensa. Las recompensas son limitadas y no estarán disponibles tras el fin de la temporada. Se puede conseguir a este dragón premium cacho alote por 9.800 caramelos. Aquí tenemos la información de este cacho alote que aún guarda rencor a los vikingos por quitarle su ojo favorito. Le gusta esconderse y estar solo, pero con el tiempo se ha encariñado con la gente de Mema. Clase marítimo, bandada bestias de la intimidación, defiende Mema con ataque corto. Este dragón es corpulento, músculo, si cruel atrae a su presa y la ataca con sus miembros fuertes o con sus dientes del tamaño de un vikingo. Precioso cacho alote. También podemos conseguir al exclusivo Sega rocas por 4.600 dulces de otoño espeluznante. Este dragón ya le tengo al nivel 6. Este leñador majestuoso vive en fuertes abandonados y supuestamente encantados. Sus escamas de forma única permiten que sus alas corten piedra y madera. Y también vikingos por igual. Clase elegante, bandada, ayuda para un otoño. Puede defenderme Mema con ataque corto. Las fuertes alas del leñador pueden aguantar una gran paliza mientras se prepara para dar rienda suelta a su ataque de Nova de Fuego. Como ya he dicho, le tengo al nivel 6. No iré a por el cacho alote ni por el Sega rocas. Ojo a ese dragón exclusivo que se puede conseguir con 3.400 caramelos. Y no le tengo. Se me ha escapado algunas veces. Hay algo en ese que resulta muy inquietante a este pobre dragón. Nunca le pusieron nombre. Los vikingos empezaron a llamarle ese. Y así se quedó. Clase atizador, bandada, horda de Freya. Puede defenderme Mema con ataque medio. El Tifumeran entra en acción y derrota a sus enemigos exhalando chorros de fuego. Me gusta este dragón y es al que voy a intentar conseguir con 3.400 caramelos. También se puede conseguir a Trasto, exclusivo por 2.100 caramelos. Que no te engañes su apariencia espeluznante. A Trasto le encanta jugar y divertirse durante las peleas de bolas de nieve. Suele hacer de escudo para los niños vikingos más pequeños. Ya le tengo en el hangar a nivel 30. Clase férreo, bandada, espíritu invernal. Puede defenderme Mema con ataque corto. No hay un atisbo de debilidad en estos grandes y petros dragones. Alguien avispado explotaría su ceguera. Pero ojo, tiene un olfato muy fino. No iré a por Trasto. Luego ya para los caballeros estará Cocatriz. Que es único. Por 4.800 caramelos. No le tengo. Clase atizador, bandada, las apariencias engañan. Ahí está otro exclusivo para los caballeros. Aliento furioso por 2.000 caramelos. Ahí le tenemos este. Es lo que pasa cuando Chusco se hace con un poco de pintura. Clase misterioso, bandada, anima distante. Ya le tengo a nivel 124. Un robahuesos por 1.500 caramelos. Ya le tengo en Mema al nivel 96. A este robahuesos de clase misterioso, bandada, los osamentos. Por 3.000 caramelos, un atuendo para barrilete. El atuendo fantasma. Y luego ya vendrán por aquí decoraciones que no voy a comprar. Ni siquiera las nombraré. Así que me voy al poblado a echar un vistazo a esos deberes de Bocón. Con misiones diarias como inicio de sesión. Da ámbar crudo. Desdentar una expedición va a dar runas. Así que consigo que desdentar o deje aquí una alforjita. Es un huevo de dragón del gruñido. Ya tengo en Mema al nivel 124. Por lo tanto, lo libero y vuelvo a enviar a Desdentao a la bahía de sangre derramada 13 horas 30 minutos de gratis. Vamos a ver qué más cosas puedes. Nos traen en los deberes de Bocón. Pues habrá que abrir paquetes misteriosos. Como este, ya lo sabes. Cada 6 horas te dejan abrir un paquete misterioso y recibirte regalo 6 monedas de Odín. Aquí llegan las cartas de los dragones luchadores. Y estos recursos pueden venir runas y dragones. A mí me han tocado varios premium así como así. En este caso no, porque es un común Cremajerus Espantosus. Ya le tengo en Mema al nivel 124. Por lo tanto, lo libero. Y vamos allá. A mandar a un dragón legendario. A buscar ámbar crudo. Y un recurso especial. Ahí lo tenemos. Recojo esa espada rota. Y esos 102 de ámbar. De ámbar crudo. Y le pongo de nuevo a buscar a este muerte verde. Eso significará que conseguiré otro deber más de Bocón. Y el ámbar crudo, lo que hago y lo que deberías de hacer tú es intercambiarlo por ámbar pulido en el barco de Ered. Cada cuatro horas si entregas mil de crudo te dan uno pulido. Yo estoy ahí aguantándolos para mejorar las estatuas. Por 600 millones de madera te dan 30 caramelos. Por entrenar tres dragones también 30 caramelos. Pues vamos a hacerlo. Y lo haré desde el hangar. Un hangar que tengo con muchísimos dragones que están deseando hacer algo. Como este drapugnante al que alimento hasta el nivel 36 y le mandaré a entrenar a la academia. Por aquí veo a este córnico que es nivel 33 también va a entrenar y finalmente el compañero ascendente terminará entrenando en la academia. Por lo tanto ya están los tres dragones entrenados. Recibo los 30 caramelos por derrotar cinco dragones en pelea son runas por enviar dos dragones de viaje o 50 caramelos por enviar un dragón legendario y una búsqueda son 50 caramelos por participar en dos misiones defenderme más son 10 runas y por completar un intercambio de ámbar crudo con Eretz 50 caramelos y queda que enviar a un dragón a recoger hierro también 50 caramelos. Fenomenal pues he hecho una buena tacadita luego vienen los deberes semanales que también pueden traer bastantes caramelos. vamos a echar un vistazo a ese mercado temporal y ya he recogido en un ratito 180 caramelos la intención es ir a por ese sí así de sencillo ir a por ese que cuesta solo 3400 caramelos espero que tú recojas un montón que te lleves todos los dragones posibles y ya sabes que el progreso de mi aventura en dragones el resurgir de mema la irás viendo en próximos capítulos que no tienes que perderte de momento lo dejo aquí por hoy esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando dragones el resurgir de mema hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!